¡Hola! ¡Nuevo! Soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, este vídeo va a ser un vídeo breve. Como podéis ver, estoy aquí en el salón o comedor de casa, sentado en el sofá, y bueno, quedan prácticamente unos pocos minutos para las 2 del mediodía, y acabo de desayunar, básicamente, ya muchos sabéis que llevo años despertándome muy tarde y yéndome a dormir muy tarde, y tal. Pero también no es ningún secreto, ya sabéis, que llevo desde el año pasado, y no sé si atreverme a decir incluso más tiempo, que por estas épocas del verano no estoy durmiendo del todo bien. Hay algunos momentos que tengo suerte y duermo bien, que puede ser un día o varios días que duerma bien, pero el resto de días estoy durmiendo jodidamente mal. Ya no solamente en verano por la calor, sino por ruidos que hay continuamente de todos lados. Es verdad que normalmente cuando hay ruidos pueden ser obras, ruidos de vecinos dando golpes o hablando, o cosas así, ruidos de la calle, depende de si una habitación da a la calle o a donde sea que pueda haber gente y haya bastante ruido. Perros ladrando, últimamente hay también muchos perros ladrando, tocando los cojones, y tal. Pero también, ya sabéis, que también mi familia está haciendo muchísimo ruido últimamente por las mañanas. Y este tema ya viene del año pasado. Porque en verano del año pasado, ya sabéis que lo estaba pasando mal cuando aún dormía en la habitación que estaba durmiendo antes, y hacía muchísima calor, no dormía bien, y también, sumado a que por las mañanas, mi madre y la pareja de mi madre hacían muchísimo ruido. Hablaban en voz alta, pero en voz alta da igual si estaban aquí en el salón o en cualquier parte de la casa. Súper alto, medio chillando, y era imposible dormir. La puerta esta del pasillo, que ahora, ¿vale? La puerta esta del pasillo la tenían completamente abierta, no la cerraban nunca del todo, que ahora está cerrada del todo, y... era imposible dormir, literalmente, con todo el ruido que hacían. Y muchas veces el año pasado me levantaba yo muy mal, en plan medio mareado, jodido en general de salud por no dormir bien. Estuve como más de seis meses o así el año pasado sin dormir nada bien. No entiendo cómo ni siquiera no me he muerto por la falta de sueño, porque obviamente la falta de sueño no es buena para nadie. Y puedes acabar muy jodido, no solamente caer enfermo, sino que también puedes llegar incluso hasta morir por no dormir, y esto es un hecho. Y yo acabé, pues sí, acabé varias veces mareado, con dolor de cabeza, y enfermo en general por esto. Y bueno, también muchas veces me levantaba súper cabreado, a llamarles la atención, y yo no buscaba ningún problema, solamente les llamaba la atención a mi familia por lo de... Oye, que me hicieran ruido y tal. ¿Qué pasa? Que muchas veces, alguna que otra vez, parecía que me hacían caso, pero inmediatamente volvían otra vez a las andadas, a hacer ruido, ruido, y era una constante. Y este año, ya lleva también meses, desde antes del verano, que todo está otra vez igual, haciendo ruidos. Ya sabéis que hace unos meses, me cambié de habitación, cuando la habitación en la que yo dormía, estaban arreglando unas humedades que salieron en la habitación, y como tuvieron que desvalijar toda la habitación, pues me quedé durmiendo unos días en la otra, en aquella habitación, en la habitación del fondo, que es donde estoy durmiendo actualmente. Y a priori parecía que iba a volver a esta habitación, pero yo les dije a mi familia que no quería volver ahí, porque de momento estaba durmiendo bien al fondo. ¿Qué pasa? Que poco tiempo después, pase de estar durmiendo bien, a estar durmiendo nuevamente mal. Y así llevo ya unos cuantos meses. Ha habido días, obviamente que sí que he dormido bien, pero ya estoy durmiendo mal otra vez. Ya estoy durmiendo mal otra vez. Ahora duermo mal, ya no solamente porque esté incómodo o haga calor extrema, como está pasando ahora en verano por el cambio climático, sino por ruidos, ruidos. Ahora oigo más ruidos. Oigo ruidos de perros ladrando, que no entiendo cómo los dueños no los frenan, no hacen que no ladren. Ruidos de aquí, de una carretilla que viene el local de aquí abajo y hace un ruido asqueroso, espantoso el ruido que hace. Los ruidos a lo mejor de algún vecino, dar golpes, o lo que sé, ¿sabes? De momento obras no he oído que me molesten, pero sí que tal. Y sumándolo a los ruidos de siempre, de mi madre, la pareja de mi madre, o incluso mi hermana, dando voces, no cerrando la puerta del pasillo. Y hoy ha vuelto a pasar y hoy ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso. Llevo despierto en mi habitación desde las once y poco de la mañana porque los he oído chillar, dando voces, la puerta esta estaba abierta. Luego también, cuando los había oído a mi madre y a la pareja de mi madre, de marcharse, pensé que iba a poder conciliar el sueño porque al irse ellos, pensé que mi hermana se iba a dormir y lejos de irse a dormir mi hermana, mi hermana estaba en su habitación con la puerta abierta, la he oído, pues, por el WhatsApp, enviando audios y tal, pero bastante fuerte y era imposible dormir. Y lo he intentado, he estado, repito, llevo desde, he estado y repito, desde las once y pico de la mañana despierto por los ruidos de mi familia y luego, tampoco he podido dormir por el ruido que ha hecho mi hermana y por los ruidos que estaba escuchando aparte. Yo creo que si no hubiera oído a ninguno de mis familiares hacer ruido, yo hubiese estado durmiendo y no hubiera oído los ruidos o de la calle o de golpes o de lo que sea y no me hubiera desvelado ni a las once ni nada y seguiría durmiendo y me hubiera despertado a lo mejor ahora a las dos o a las dos y poco y no hubiera tenido ningún problema. Y obviamente, he intentado dormir y como he dicho, entre los ruidos de mi familia, también de mi hermana y luego otros ruidos, no he podido dormir, he estado en mi habitación desde las once y poco despierto y a la una y pico he dicho, se acabó hasta que hemos llegado y a la una y pico he salido de mi habitación y le he dicho a mi hermana pues que oye, bastante mosca yo, bastante enfadado diciendo, oye, que ya está bien, que no puede ser, que esto y tal. Pero bueno, así que con todo esto, chicos y chicas calleja, que no es nada nuevo, que ya lo sabéis, pero es algo que tanto a mí como a cualquiera de nosotros creo que nos da hasta cierto punto rabia, el no poder dormir en condiciones, que es lo que nos gustaría a todos, pues me veo, por así decirlo, entre comillas, hago este vídeo, ya no solamente para comentar esto que tantas veces he comentado, sino para deciros que me voy, me voy a ver obligado a hacer un cambio, que este cambio no lo hago porque mi familia me ha obligado a hacerlo, sino me obligo a mí mismo a hacerlo, pero también por mi propia voluntad y tal. Es que me parece que ya no voy a poder irme a dormir tarde, sino que voy a intentar irme a dormir un poco más pronto. Obviamente no me iré a dormir súper pronto, en plan después de cenar, porque me esperaré un poco. No es bueno irse a dormir recién cenado, porque creo que tienes que hacer la digestión, incluso te puede dar un poquito de dolor de estómago, pero bueno, depende de la hora a la que yo cena y tal, pues me iré a dormir a una hora o otra, pero creo que como muy tarde me iré a dormir a las 11 y algo o 12, o inclusive puede ser que a la una me vaya a dormir. Obviamente me da rabia, ¿vale? Me da rabia hacer esto, pero creo que va a ser lo mejor. No sé a partir de cuándo lo voy a hacer esto y tampoco sé que tan bien va a salir, porque obviamente llevo muchos años yéndome a dormir tarde y despertándome tarde y obviamente esto significaría hacer como un reajuste, ¿no? Un poco de horario, también un ajuste en mi cabeza para asimilar de que tengo que ahora dormirme pronto y tal. Obviamente, siguiéndome a dormir más pronto, duermo bien, pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por mí y bien, porque eso quiere decir que podré conseguir dormir como yo quiero, dormir bastantes horas y dormir bien, sin que haya ruido, sin que me perjudique el sueño, sin que mi salud colga tan poco peligro y también pues durmiendo pues unas horas en condiciones, que me despierte más pronto o más tarde, pero durmiendo las horas necesarias y consiguiendo dormir bien, que es lo que llevo pidiendo desde hace mucho tiempo. Y esto, si luego yéndome a dormir pronto también me levanto tarde como hasta ahora, pues oye, también bien porque habré dormido muchas más horas. Pero esto, no creo que lo consiga el primer día porque a lo mejor cuando los primeros días me vaya a dormir pronto pues me costará, seguramente, porque estoy acostumbrado a irme a dormir muy tarde y no tendré sueño, pero si lo consigo pues perfecto, pero es eso. Es eso, chicos. Y me da rabia porque a mí me gusta irme a dormir tarde, despertarme tarde, también el poder disfrutar de la noche, aunque sea aquí en casa viendo la tele, la que se avecina repetido porque obviamente en la tele no dan una putísima mierda y lo único que veo es la que se avecina que es todo repetido, ya lo sabéis, o alguna película o programa que me interese y que también suelen ser repetidos, al menos que sea la nueva temporada de algo, pero es una pena, es una pena porque, repito, me da rabia tener que tomar esta decisión de irme a dormir más pronto para poder intentar tratar de dormir en condiciones y poder también dormir bastantes horas pues bien, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, lo hago obviamente por mí, por mi salud y porque ya no puedo más, obviamente ya no puedo más y creo que esto pues me beneficiará y me ayudará a dormir bien y a poder dormir en condiciones, a dormir las suficientes horas para no despertarme a lo mejor o mareado o con dolor de cabeza o zombie perdido o tal, porque no, no es agradable el dormir bien, el dormir mal y el estar al día siguiente que no puedes apenas hacer nada, que no te puedes apenas ni mover porque estás que no conoces y bueno, es esto, repito, no sé a partir de cuándo lo voy a hacer pero lo intentaré hacer a lo mejor dentro de unos días y espero que todo salga bien obviamente, porque esto ya es insostenible, no puedo más y esta y este motivo y otros tantos son una de las razones por las cuales me quiero ir de casa para ya no tener obviamente que dormir mal y poder pues ser libre un poco de mi familia porque ya sabéis muchos de vosotros que voy a cumplir dentro de unos meses, en septiembre, 30 años y que con la edad que tengo aún no puedo hacer cosas de una persona de 30 años pues es muy lamentable muchos amigos o conocidos que saben de mi situación pues lo han calificado de lamentable y de triste que mi familia no sean capaces de dejarme libre literalmente de poder hacer cosas que mucha gente ya hace incluso gente mucho más pequeña que yo pero bueno es lo que hay y espero que todo salga bien cuando haga esto obviamente repito tendré que intentar mentalizarme de que me voy a dormir más pronto y tal 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 si esto sale bien pues perfecto bien para mí porque obviamente dormiré bien dormiré mis horas y estaré pues bien ya no me podré quejar de los huidos porque habré dormido de puta madre habré dormido bastante bien es lo que yo quiero ¿no? lo que bueno ¿quién no querría dormir bien? todo el mundo quiere dormir bien porque si no luego están que no conocen y están fatal pues es esto que básicamente este es el vídeo chicos y chicas callejas supongo que lo entenderéis y bueno así que sin más si os ha gustado el vídeo como siempre darle me gusta o like suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el vídeo dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que subo al canal ya sabéis que es totalmente gratuito es gratis no os cuesta nada y lo podéis hacer si queréis y si no pues no lo hagáis que no es obligatorio ni hay ningún problema ni pasa nada me despido y hasta el próximo vídeo chicos y chicas calleja adiós